No te falta que me lo digas Voy al norte, tú al sur Voy arriba, tú no es por allí Vale, bien ¡Este mano a la policía! Morelo estará furioso Y Poli y tú estáis limp ¿A dónde crees que vas? ¡Vuelve al coche! ¿Por dónde iba? ¡Vuelve al coche! ¡Vuelve al coche! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bro, what the fuck?! ¡Look the fuck up!